Los michoacanos van recuperando la vocación productiva de sus regiones y la tranquilidad para sus habitantes, como lo indican las estadísticas en las que se redujo el homicidio en un 25%, el secuestro en un 70% y la extorsión en un 80%, reveló el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Estoy hablando de resultados tangibles, no solo de buenas intenciones, porque eso es lo que le importa a la gente, no le importan los discursos ni las palabras, le importan los resultados. Por ello, es tan importante y tan significativo el convenio de mando único policial que hoy nos convoca. El funcionario federal recalcó que Michoacán está recuperando la confianza y seguridad de sus habitantes después de un año en que se trabaja conjuntamente la federación, el estado y los municipios. Michoacán está de pie y avanza con paso firme para consolidarse una vez más como el estado seguro y de bienestar que está llamado a ser. Donde antes había división y desencuentro, por cierto, ahora hay cohesión y trabajo en equipo. Osorio Chong visitó a Morelia para atestiguar la firma del mando único que realizó el gobernador Silvano Orioles Conejo con la mayoría de los presidentes municipales y así dar un paso más es el combate a la inseguridad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.